... Yo si lo digo, que yo soy de una nueva clase política, porque a mi no me pueden vincular con el PRI que gobernó 70 años, porque bueno, yo nací, o bueno, yo cuando por primera vez voté, voté en la alternancia. Oye Nacho, pero me asusta que digas que eres de la nueva generación del PRI, en la nueva generación del PRI la pusieron como ejemplo a Javier Duarte y ve cómo le están los veracruzanos. No, pero mira, yo creo que no es el partido, o sea, el pobre partido que culpa tiene de tener este tipo de personajes, ¿no? Yo creo, mira, en primer lugar, tengo un compromiso con la gente que me eligió, como se los comenté hace rato. O sea, a mí en mi casa me inculcaron principios y me inculcaron valores. Tu declaración de 3 de 3, ¿tendremos la certeza de que los recursos que manejan en el Congreso del Estado sean transparentados, que no se den los abusos como se está dando en la actual legislatura, que se van y se dan bonos de retiro millonarios? Esa es una, de hecho, esa es una instrucción o una recomendación, no sé cómo decirle, de nuestro coordinador de la bancada, de Mariano González Aguirre, que para empezar vamos a transparentar las cosas. El Congreso creo que está en los últimos lugares de transparencia, y bueno, pues hay que mejorar ese posicionamiento que tiene. Y en primer lugar hay que transparentar eso. Creo que ya la transparencia y la rendición de cuentas tiene que estar en el tema de cualquier legislatura. Vaya, yo estoy totalmente a favor de la rendición de cuentas y la transparencia. Créeme que ese fue uno de los principales compromisos que yo hice en todas las reuniones con la ciudadanía. Oye, hoy la 61 legislatura, la saliente, le quitó el voto a los presidentes de comunidad de toda Tlaxcala. Si se llegara a presentar una reforma, ¿tú estarías a favor o en contra de devolverle ese voto? Sobre todo porque Huamantla, pues es el cabildo más grande del Estado y me parece que también de América Latina. Mira, Huamantla es un caso muy especial y a mí me tocó vivir, porque yo cuando empecé en la administración pública, fui el que hacía todas las factas de cabildo. En ese mismo momento sacábamos las factas y se firmaba. Y era un cabildo muy desgastante que a veces duraba dos horas, cabildos kilométricos con 48 integrantes. Y que efectivamente tiene razón, es uno de los más grandes de Latinoamérica. Y que bueno, un presidente de comunidad, que en su comunidad tiene 50 habitantes, tiene el mismo voz y voto, o tenía el mismo voz y voto que tenía el presidente municipal. Es que veo que estás aprendiendo muy rápido el discurso de los políticos. Te dice mi tocayo, estás a favor o en contra, y nos dices, di sí ni no. Yo creo que es tipo de definición, dinos sí o no. Este, la verdad, estoy en contra.